El sol marca el mediodía y en Tuxtla Gutiérrez las altas temperaturas no se dejan esperar. Los transeúntes buscan cómo sobrevivir al calor cotidiano y acuden a un punto popular para refrescarse, las aguas del rápido. La verdad pues ya lo conocemos de mucho tiempo al señor y la verdad pues sabe muy bueno esa agua que da y la chata también. Sí pues por eso yo siempre vengo más acá porque también allá en esquina hay pero aquí siempre es donde yo vengo porque se sabe buena. Este negocio se encuentra en el mercado municipal Juan Sabines en donde diferentes personas realizan las famosas aguas de coco y de otros sabores. La ciudadanía tuxtleca ha popularizado estas bebidas por muchos años. La predilecta es la horchata de coco de la cual existen una infinidad de recetas que sin lugar a dudas las de este lugar resaltan por su estilo. Este mercado se ubica en la calle central entre 3ª y 4ª sur de Tuxtla Gutiérrez. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.